Era la música, atrás de mi casa había un salón, que tú te acuerdas a lo que es el salón, o a lo que la gente va a tomar, ya. Entonces ahí ponían todo esto, la música, todo esto era la música a mí, entonces yo me la aprendí a uno por uno, como era un tecito la cantaba. Mi padre tocaba guitarra y mi también cantaba, mi mamá también, se aguanta a mi cantar de vez en cuando con él también, como era mayor. Entonces a mí no me bajaban con la guitarra, no me bajaban cantar porque era ese entonces el que cantaba, y tocaba guitarra era quien daba el vicio, andaba tomando y todas esas cosas, y no quería que yo fuera así borracho, ¿no? Y le enseñaban a la familia mía y a unos amigos de mis padres, y yo se me acercaba, me le sacaban a palo. Entonces aprendí, yo solo, solo, y poco a poco fui dando idea de qué era una nota, y después comenzaba a cantar, y nunca, nunca me imaginé cuál era la victoria de voz. Ahora, últimamente, cuando se ha grabado la bachata, hace como unos 12, 13 años, que mi gran cantante y músico, Juan Manuel, de Rafael Dominicana, a mil años, lo dice que tiene un tono bien bonito, me dice. Yo te voy a poner tu tono de voz, y de ahí para allá, le puse el tono que yo, más o menos, es mi tono, y no se le acuerda a mi vida de mi tono de voz. Así que bueno, comencé a cantar toda esta música. ¿Y cómo fueron sus inicios acá en Toronto? ¿Tuvo miedo la primera vez que cantó? Sí, bueno, tuve algunos problemas, ¿no? Por cuanto ya volví en Canadá hace 21 años, yo tenía la primera esposa, y mi esposa estaba un poco enferma, y a lo mejor ese día siempre llora, así que no me pidió otra que, como yo estaba en un país muy desconocido, ni inglés, entonces yo también me preguntaba, Juan Manuel, si yo podía hacer algo, porque yo era cantante allá de Ecuador. Así que me diste acá cantando, desde que llegué a Toronto he estado cantando. Entonces, ¿qué pasa? que encontré un artículo de... ese entonces estaba una discreta que se llamaba Sabor Los Tienos, y otros se llamaban Latin Pure, ¿se te acuerdan de lo que hablaba? Claro, claro. Y esa discoteca fue el primer show que yo lo hice yo en el show, fue en el 85, pues, ya, en el 95, hasta el 95, es el final show, ahí en la que vio. Así que ese fue, y el segundo fue Sabor Latina. Ajá. ¿Y cómo hizo? No se me puso nervioso, y... Lo sé que lo que pasa es que yo un día ya estaba preparado, porque yo venía a cantar ya de Ecuador. Lo que no conocía era las personas que estaban en la discoteca, usted sabe que las cosas, cuando uno es cantante, no a todo mundo le puede caer bien. Pero yo siempre traté hacer lo mejor, traté hacer lo mejor, y dar todo de mi parte, porque yo hasta ahora practico. Entonces, no se me hizo tan difícil, pero sí, toda la vez que uno canta, sí voy nervioso. Voy nervioso. Yo le cuento que el primer CD que usted tiene, yo me acuerdo que se lo compré, imagínese. Sí, en una de sus presentaciones, cuando usted también tenía su CD, me acuerdo que le dije, oiga, señor Bachaluna, usted canta muy bonito, y... Muchas gracias a usted, muchas gracias. Y me acuerdo que me lo firmó, inclusive. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto tiene un recuerdo grande ahí. Sí, para que vea, lo tengo en una pared, eso. ¡Oh, está bien! ¡Está muy bueno! ¡Va a tener ahora toda mi colección! Yo tengo que hacer toda mi colección para que la tenga. Así que apenas tenga la oportunidad, voy a tratar de localizarte para dar toda mi colección, para que tenga, tengo, así que tengo un poco de fuerza. Sí, sí, muchísimas gracias, y como le digo... Y... De pronto también puedo darse un poquito para que le pueda dar a la audiencia, ¿no? ¡Claro, claro! Para que le dé mis acciones, también, ya. A todos los fanáticos de Bachaluna. Sí, yo tengo mucho que hablar de Toronto. Tengo muchísima gente, porque me quieren saber, porque me quieren saber. Sinceramente, muchas personas me quieren. Y, por favor, cuéntenos, Rico, ¿de dónde viene?